No sé si nos pudieras mostrar algo de Unknown Forces, una instalación de cuatro canales del 2007. Fue comisionada y mostraba en Red Cat en Los Ángeles. Entonces, muéstranos esto, porque algo que hace este trabajo es que nuevamente traes contigo a esta muestra a tus colaboradores. Y cuando usas multiproyecciones o proyecciones múltiples, tú te tienes que posicionar de diferentes maneras. Desde el centro puedes ver a los colaboradores, pero los pones de cierta manera que no siempre los ves de manera simultánea. A veces es incompleta la toma, pero quieres que el observador se sienta rodeado de tus personajes. Entonces, quisiera oír de ti la naturaleza política de tu trabajo que has descrito. Sí, esta instalación es muy absorbente. Tienes que estar ahí en el espacio de la instalación. Por eso me cuesta trabajo documentar la obra, porque se trata de la experiencia de caminar por la instalación. En esta película muestra la confusión y el tiempo caótico de Tailandia. Hay muchos golpes políticos en la época en Tailandia, en mi país, y hay una gran cultura de choferes de camiones. Cuando hay una manifestación siempre se ve este tipo de camión que entran a las protestas en los parques. A la gente a veces las contratan para que estén en esas manifestaciones y son muy apasionados. Son como la espina dorsal de la ciudad. Ellos son los que han sido descuidados, han sido abusados políticamente hablando. Pero al mismo tiempo disfruten, disfrutan y no entienden muy bien las cosas. Nada más se emborrachan en Tailandia, la gente puede ser muy borracha. Entonces, para la gente del noreste, que es de donde yo provengo, hay tristezas en la vida de los albañiles que trabajan en la construcción. Tienen que tener una experiencia extracorpórea a través del alcohol. Es muy triste. Entonces, lo que yo creo aquí es que cuando uno entra al espacio, entra como a una discoteca. Hay confusión. brazos. Un poco. Tiene que tener una experiencia extracorpórea a través del alcohol. Sí, de Tailandia, no lo hable si polarized en la luz. No levantes, en la luz. No levantes, en la luz. Es muy triste. ��ida. Gracias por ver el video. 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 Gracias.